Ya me voy para ver si me olvido De esa ingrata que tronco mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza Que en mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Y que le duela el haberme abandonado Ya me voy Llevo en mi alma una herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Solo sé que destrozo mi vida Que Dios la juzgue o le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender Si el destino y la suerte nos condena Yo me conformo por mi triste padecer Si el destino y la suerte no me quiere Yo me conformo por mi triste peste